Un muchacho, no sé si era de la calle o qué, me dice ¿Pero por qué dejaste? No te entiendo O sea, lograste lo que todos quieren, lo que tan difícil le hice Y cuando lo lográs sí podés decir Bueno, ahora lo logré, descanso, lo voy a disfrutar, lo voy a aprovechar Te vas de solista y empezás todo de nuevo Llegó el momento de caminar Porque para atrás no vamos a mirar Fue a agarrar todo, menos los discos de regla Lo dejo de regla y hice así, lo salvamos Y el resto de los discos los agarré y los tiré, por decirlo así Ahora me arrepiento Y eran momentos también difíciles, ¿entendés? Porque también el país vivía momentos de mucha represión En la cual casi era una aventura salir, ir a los lugares, volver, ¿entendés? Para mirarlo, como Adán y Eva en el jardín del Edén Te veo con muchas ganas de subirte a mi tren